¡Gracias! 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 Sigo la derecha mostrando que filo de eso. ¿Qué es lo que sabe? Se acaben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. De perfil. Muchas gracias. De espalda, doble dices. Gracias. De espalda, doble dices, por favor. Gracias, de perfil. Gracias. Gracias. De frente, abdominales, si quieran. Gracias. La reta. La reta. La reta. La reta la reta. La reta la reta. Los bájaros, siéntate, la reta la reta. La reta. De frente, expansión doble dices. Vamos, vamos, siéntete. Ábrete bien. Gaby, bien. Gracias, de perfil. La reta la reta. Gracias, de espaldas, doble. Gracias, de espaldas, doble. Gracias, de perfil, dices. Gracias, de frente, abdominales y izquierda. ¿Quién del ASF? Eso es. Y en la zona media. Gracias. 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 de espaldas. El derecho. Relatías de frente. Gracias, te puedo decir. Gracias. El perfil izquierdo. Hacías tres patas. Abre y la saca. Gracias, el perfil derecho. Jolly, Jolly, Jolly. De espaldas. Saca el culo. Hacia el centro, Tai. Giro a la derecha, mostrando el perfil derecho. Gracias, de frente. Puedes pasar al fondo del personal. ¿Mirrónico? ¿Semirrelazadas? ¿Giro a la derecha, mostrando el perfil derecho? ¿Despatas? ¿Qué? 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 Gira la derecha, mostrando la parte derecha. Gracias. Gira la derecha, mostrando la parte izquierda. Gira la derecha, mostrando la parte derecha. Gracias. 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 la derecha, bajando el perfil de pierdo. Esa sonrisa canaria. Espaldas. Muy bien. Perfil derecho. Gracias. Pueden pasar los diamantes. Gracias. Quiero a la derecha, mostrando el perfil izquierdo. Luz de su gusto. Muy bien. Muy bien, Luz de su gusto. Luz de su gusto. Muy bonita. Muy bien. Muy bien, Luz de su gusto. Eso es. Gracias. Espaldas. Aguanta. Muy bien. Luz de su gusto. Cierta. Eso es. Bien, Luz de su gusto. Muy bonita. Gracias. Perfil derecho. Gracias. Gracias, de frente. Echa el día de toda la categoría y hace una presentación de un en uno. Muchas gracias. De la tome, Sergio. Giro a la derecha, mostrando el perfil izquierdo. Rato, ¿se acuerda? Giro a la derecha, mostrando el perfil izquierdo. Rato. Gracias, de espaldas. Gracias. Gracias, de frente. Gracias, de frente. Giro a la derecha mostrando el perfil izquierdo De espaldas Giro a la derecha mostrando el perfil derecho De frente Pueden pasar al fondo del escenario Giro a la derecha Espaldas Giro a la derecha mostrando el perfil derecho Giro a la derecha De frente Giro a la derecha mostrando el perfil izquierdo De espaldas Giro a la derecha De frente Giro a la derecha Giro a la derecha Giro a la derecha mostrando el perfil izquierdo Giro a la derecha Giro a la derecha Giro a la derecha Giro a la derecha mostrando el perfil izquierdo Giro a la derecha Giro a la derecha Giro a la derecha Giro a la derecha De frente Giro a la derecha Giro a la derecha Gracias. Gracias, percibe derecho. De frente. Giro a la izquierda mostrando el refil. Giro a la derecha mostrando el refil izquierdo, ¿no? ¿La espalda? Giro a la derecha. Gracias, percibe. Y haz una presentación. Pico. Gracias. Percibe izquierdo. Veis balda. Perfil derecha. Perfil derecho. ¡Fuerte! 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 de frente, gracias, giro a la derecha mostrando perfil izquierdo, de espadas, 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 de ¡Ahí! ¡Grande! ¡Grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En los cortes! Gracias, Panchito, ¿no está? ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Abre! ¡De percibica, patológica! ¡Agachate un poquito! ¡Ahí! 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 ¡Tírala ahí! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es! Gracias, espanta el todo el píceps! ¡Eso es! ¡Meter, chico, patológico! ¡Esta es tuya, Católica! ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Abre! 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 Gracias, expansión, don Santana, entre los tres puntos. ¡Ya saben! ¡Ay! ¡El culo! ¡Ay! ¡Bien, elante! ¡Abre! 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 ¡Ahí está! ¡Abre! ¡Abre! ¡Al Pelicín! ¡C томco! ¡De perfil Riches! ¡A tope mi cariño, tira a nadie! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este cariño! ¡Muy bonito! ¡Gracias de frente, abdominal y izquierda! ¡Ardiécto! ¡Ahí! ¡Aquí bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Os cae la pierna! Gracias. De perfil, de perfil, de perfil. Baja un poquito más, ahí. Buena, buena. ¡Qué buena, qué buena! Bien, bien. De espalda, lo que dice. Ahí, aprieta. Ahí, ahí, qué bien, Lima. Ahí, aguanta, aguanta. Muy bien. Ahí, hace, hace. Muy bien. Gracias, expansión de usado. También de los pies juntos. Ahí, aprieta, culo. Muy bien. Zona, bien, un poquito para atrás. De perfil, de perfil. Siga, siga. Fírate. Bien, bien, bien. Ahí, tírala ahí, cariño. Tira un poquito. De frente, abdominal y izquierda. Eso, suelta ahí. Suelta. Adelante. Ahí, tírala ahí. Bien, aprieta la pierna. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Gracias, pueden pasar a los hombros del escenario. Bien, adelante. No descansa. Vamos, secundar. Bien, bien, bien. Ahí, cariño ahí. Sonríe. Bien, bien, bien. Qué bonito. De frente, todo muy bien. Hazte grande. Bien, bien, bien. Ahí. Expansión, Gonzalo. Vamos, Oscar. Bien, máquina. Bien, bien. Tira el culo para atrás. Muy bien. De perfil, caca, tráfila. Tira el culo, aprieta. Bien. Ahí, agáchate un poquito. Tira tu pelín. Agacha. Ahí, 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 ahí. Ahí. Oye, no estás. De espalda a todo, ¿vives? Está ahí, ahí, ahí. Tira el culo, ahí, ahí, ahí. Apreta el culo y el peorón. Ahí, aguanta. Bien, márcalo bien. Ahí, abre, abre. Tira bien, duele a Óscar. Ahí. Espacio, Gonzalo. Colócate abajo primero. Peorán. Bien. Apreta el culo. Bien, Óscar, bien. Abre. Abre. Vamos, pelele. De perfil. ¿Qué dices? Está la tuya, Óscar. Mira el aire, cariño. Gírate un pelín. Mira el aire, ahí. Gírate un poquito. Ahí, bien, Óscar. De frente, abdominales y lloro. Ahí está. Sácala. Bien, cortes, Óscar. Gracias, siempre relajado. De frente. Qué bonito, 37. Perfil izquierdo. Crucio, crucio. Ahí, bien, Óscar, qué bien. Perfil derecho. Ahí, apretá, crucio, bien. Ahí, en la tope. Fantástico, Óscar. Gracias, siempre relajado. De frente. Giro a la derecha, mostrándome la izquierda izquierda. Diez bandas. Y la derecha. Sí, la derecha, mostrándome la izquierda izquierda. Y el trece. ¡Vamos! 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 ¡Espalda! ¡Prefil derecho! ¡De frente! ¡Vamos! 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 ¿De espaldas? Muy bien, ahí, ahí. ¿De frente? ¿De frente? ¿De frente? ¿De espaldas? ¿De frente? ¿De frente? ¿De frente? ¡Pasa adelante! Eso también es. Eso también es. ¡Venga, Roberto! ¡Se han apretado hasta los 10 puntos, por favor! ¡Arriba, mercado! ahí y 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